Que es demasiado tarde para remediar No me queda un parque de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que es todo el mundo día a día Que también estés muriendo tú, no me perdonarás Que sin ti hayas llegado al límite de nada sobre nación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que es verdad Yo dejaría todo lo que te quedas Mi credo, mi pasado, mi reivindicación Después de todo estás cumbiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos